Desde antes incluso de leer La Naranja Mecánica me había llamado la atención que con respecto a esta historia la película siempre me pareció más aclamada, más famosa, más conocida que el libro. Sí es cierto que usualmente eso pasa seguido porque las películas son más populares que los libros pero me pareció raro que en este caso fuera no sólo más popular sino muchísimo más aclamada. Entonces en este vídeo pues voy a hablar de la película contra el libro. Obviamente son dos medios diferentes, son dos cosas diferentes, no se pueden comparar pero pues yo los voy a comparar. Entonces pues sí, los invito a darle like al vídeo si les gusta, suscribirse a mi canal. Tengo más de estos vídeos comparativos así que también los invito a verlo y pues pasemos adelante a ver las diferencias y similitudes y al final de cuentas pues el veredicto de qué es mejor la película o el libro de La Naranja Mecánica. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, La Naranja Mecánica originalmente es un libro escrito por Anthony Burgués en 1962. La película salió nueve años después dirigida por el mitiquísimo Stanley Kubrick. Así que vamos a empezar con ciertas cosas porque obviamente son dos formatos diferentes construidos por mentes y visiones completamente diferentes o no completamente pero diferentes por lo que pues obviamente hay cosas que están en uno y no en el otro y así. Pero bueno, comenzando, ¿qué tiene el libro que no tiene la película? ¿Y qué me parece pues suficientemente significativo? Pues a mi parecer, a mis ojos, pues el libro pues hay una escena en la que explica por qué se llama La Naranja Mecánica. Porque aparte de eso no tiene absoluta relación el título con la novela. En la película esta parte se omite. Sí es cierto que la persona con la que vi la película sí captó más o menos por dónde iban haciendo el significado del título. Yo personalmente soy un tonto y no lo vi. Sí, pero en el libro sí que se explica o no se explica a profundidad pero sí que se explica al menos superficialmente por qué es que se llama así. Por otro lado y muchísimo más importante es que en el libro pues se agrega un capítulo final. Es un capítulo que originalmente al momento de publicación no estaba pero sí estaba planeado estar en el libro por lo que en ediciones futuras se agregó. Bueno, ¿qué pasa? Que ese capítulo es fundamental, a menos a mis ojos, para terminar de cerrar y darle sentido a la obra en general. A muchos aspectos de la obra como el lenguaje, el Natsat y pues a la esencia de la juventud y todo eso que al final de cuentas es la importancia de o es el tema central al menos de la novela. Hice todo un video hablando en detalle sobre la novela por lo que si les interesa específicamente esto, qué sé yo, si han visto la película y no han leído el libro pues los invito a ver ese video. Por otra parte, ¿qué tiene la película que tiene más valor que lo que nos muestra el libro? Pues primero que nada la película es muchísimo más inmersiva, obviamente utiliza más de nuestros sentidos, entonces nuestro cerebro está más metido en la historia, eso pues obviamente es dado con todas las películas, pero también sí es cierto que le agrega capas teniendo en cuenta ciertas características de la historia, es decir, pues es muy diferente saber en el libro que Alex está escuchando a Beethoven que estar uno escuchando realmente a Beethoven mientras pasan las cosas, eso aumenta la contradicción entre las cosas brutales que están pasando en escena y el suave Beethoven que nos está sonando en los oídos, entonces eso agrega muchísimo más sentido o más sentido de sentidos a lo que estamos viendo. Por otro lado, también por la característica audiovisual de la película, pues hay mucho más espacio para los simbolismos, los colores, que yo personalmente, pues como dije, soy un tonto y no muy bien entiendo la simbología de los colores, pero sí es cierto que con la persona que lo vi, admiro completamente los colores que estaba usando Kubrick para demostrar ciertas cosas. Entonces, pues es otro agregado muy, muy, muy sutil que nos puede dar la película y en el libro es un poco más complicado porque hay que describirlo y las descripciones se tienen, se pueden volver tediosas y todo ese tipo de cosas, en cambio en una película, pues puede simplemente ser la ropa con la que está vestido un personaje y listo. Ahora, cosas que me parece que están magníficas en ambos formatos, pues lo primero es el Natsat. Natsat es, si no lo saben, un tipo de jerga pues casual que tienen los jóvenes en el mundo que nos describe Burgués y Kubrick, que pues simplemente es eso, es una jerga, es un tipo de, es una forma de hablar diferente, que pues en el libro sí es cierto que trae un glosario, un diccionario para ver o entender claramente qué significa cada palabra, pero Burgués decía claramente que él creía que no era necesario, que solo escuchándolo era la manera óptima de entenderlo. Y me parece que es cierto. Y en la película también se traduce a una experiencia mucho más real, se podría decir, porque así es como uno entiende los idiomas al final de cuentas, escuchando y procesándolo y entendiéndolo en contexto. Y entonces se vuelve una experiencia lingüística muy, muy, muy interesante en ambos, el libro y la película, de poco a poco ir entendiendo esas palabras que al inicio nos parecen tan extrañas, pero que poco a poco los vamos entendiendo, poco a poco van entrando en nuestro vocabulario y pues terminamos entendiéndolo a la perfección sin necesidad de un diccionario. Eso me parece que en ambos formatos está hecho a la maravilla. Otra cosa genial que está en ambos formatos es la voz narradora de Alex. Es una característica muy propia del libro porque no solo tenemos los eventos, sino que es el mismo protagonista el que nos lo va narrando y va dirigiéndose a su público, va diciéndole su humilde narrador tal y tal cosa. Tal y tal cosa afectó a su humilde narrador, que me parece una forma muy curiosa de narrar la película. Es cierto que asienta bastante la esencia de Alex en sí y de la naturaleza de este mundo que nos plantea Borges, que en la película también se siente muy muy interesante como escucharlo y que Alex mismo vaya introduciéndonos a las diferentes escenas. Es otra cosa que a mi parecer se trabaja muy bien en ambos formatos. Y ahora, en esencia, ¿qué es lo que tiene de diferente el libro de la película? Porque no es solo lo que acabo de mencionar, sino que tienen una diferencia fundamental que a mi parecer da más valor a uno que al otro. ¿Qué es eso? Pues básicamente el tema que trata el libro o en lo que más se termina centrando el libro es en la juventud. Es decir, hace mucho énfasis a que todas estas son características de la juventud. Si ven el vídeo que les mencioné antes, yo hasta cierto punto dije que me había parecido que hasta cierto punto se podía considerar como burgués simplemente quejándose de la juventud. Y eso es cierto. Es decir, sí hay mucho enfoque a los jóvenes son violentos. La naturaleza de los jóvenes es ser violentos. Estos jóvenes de ahora no saben respetar. Estos jóvenes de ahora, todo ese tipo de cosas que, como digo, se asienta mucho en el capítulo final que tiene el libro y que no incluye la película. Se asienta mucho esa diferencia en edades que marca de alguna forma que la juventud está en esencia podrida o violenta o lo que sea. Que también es algo que yo critiqué en el libro. En cambio, en la película, la esencia o todo lo que se centra es hasta cierto punto en ese dilema moral que también se plantea en el libro entre la libertad o esa como orden pero forzada a la fuerza que quita la naturaleza del ser humano. Y no solo eso, sino que da un paso más y se adentra con más fuerza y más precisión a la parte política. Cómo eso puede ser utilizado como un arma política. Cosa que, aunque sí está en el libro, no se enfoca tanto por lo que termina dándole más prioridad al tema generacional que al tema político moral. Por lo que para mí esa es la principal diferencia entre ambos medios. En este es la juventud. En el otro es la moral, es la política. Por lo que a mí personalmente, ya como veredicto, me gustó más la película. ¡Wow! ¡Oh por dios! ¡Wow! ¡Qué poder! ¡Wow! Sí, porque, como digo, yo critiqué mucho porque no me parecía justo la manera en la que Burgués juzgaba a la juventud. Es decir, puede ser, sí, la adolescencia es un momento difícil, pero no es algo universal para todos. No es algo que es así y ya. No es como la naturaleza de los jóvenes ser como los retrata Burgués. En cambio, Kubrick plantea un problema muchísimo más real y muchísimo más lógico hasta cierto punto. Más profundo. Y es la naturaleza humana contra este orden forzado. ¿Qué es mejor? ¿Libertad o no? ¿Libertad o orden? ¿Qué se puede hacer? Y, principalmente, ¿cómo afecta eso a lo político? No es simplemente un tema moral, sino que también cae a tema político. Por lo que a mí, personalmente, me parece muchísimo más interesante quitando toda la parte de la inmersión, quitando los colores, quitando la simbología, quitando los planos, que son bellísimos, Kubrick es un genio. Solo con la forma en la que se tratan los temas, a mí, personalmente, me gustó más la película. Porque, para mí, trata temas más importantes que simplemente decir, estos jóvenes son violentos, ya no respetan, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Que sí, en Burgués no es eso exclusivamente de lo que se trata, pero sí termina teniendo un énfasis, termina teniendo un énfasis muchísimo mayor. Por lo que, pues sí, en veredicto, para mí, la película es mejor que el libro. Pueden hablar de que, ah, pero en el libro está la visión original del autor y en la película es una visión deformada, ya no es lo que Burgués quería. ¿Qué más da? Al final de cuentas, ¿qué más da? Entonces, a mí, personalmente, me gustó más la película. Díganme abajo en los comentarios si ya han visto y leído La Naranja Mecánica, cuál de los dos les gustó más. Y, pues sí, no sé. Pueden seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram, Goodreads, si quieren seguir pendientes de lo que leo. Pero nada, creo que esto ha sido todo por hoy. Hasta la siguiente.